Otra vista linda a la izquierda El fuego cayó, el fuego cayó Le puedes sentir a tu lado, a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir dentro de tu corazón Las casas del pueblo, miren la casita del pueblo aquí abajo eran pescadores eran gente pobre los pescadores no pueden ser gente rica eran gente pobre más de 300 años no permitían entonces tenían que estar en Roma clandestina, Roma secretaria y este este que se muere en el cielo 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 ¡Gracias! 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 Amo Es que es Vietnam , eso es un bloque pero puede ser las murallas no se han preguntado en el futuro ¡Gracias! ¿Ves los huesos? ¡Miren! 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 Miren como va llenando Interesante ¿Se dan cuenta como va llenando? Llega y llega el agua Llega hasta... ¡Miren! ¡Miren! ¿Se dieron cuenta? Y lo mismo aquí arriba La misma cosa City of God City of God City of God �rad C Rashid City of God ¡Gracias! 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 This is Palestine There we go Here we go This is the king This is the king We come here This is the king If he bought some of this for me The king The king This is the king This is the king This is the king Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.